¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola, hoy 30 de julio estamos celebrando el cumpleaños de Karen. Estos son datos de parte de tus padres, disfrutala con el Mariachi Juvenil y con Primera Clase. Mis amores, ya no me hagas padecer, no ves que me estoy muriendo por culpa de tu querer. A mí, de mis amores, ya no me hagas padecer, no ves que me estoy muriendo por culpa de tu querer. Dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que eres mucho como padecer de ti. Dime que sí, dime que sí, dime que eres mucho como yo te quedo allí. Y el aplauso muy bonito que se escuche para Karen con muchísima amor hermosa. Llevarme en tus papitos este momento de detalle y nos acompañe con esas patas, pero que me importa. ¿Qué dice? Api verde y tucho, api verde y tucho, api verde y tucho, api verde y tacho, api verde y tucho. Que resulta feliz que suerte cumplir Me lo siga cumpliendo hasta el año Si en mí suena Voy a subir un poquito, te lo vengo a celebrar Con todos tus amigos, te venimos a cantar Que se tenga la fiesta, yo te quiero muy feliz Y que Dios te bendiga y que seas muy feliz Y que Dios te bendiga y que seas muy feliz Y vamos a cantar Y vamos a reír Porque esta es tu fiesta Que Dios te bendiga y que seas feliz Y vamos a cantar Y vamos a reír Porque esta es tu fiesta Que Dios te bendiga y que seas feliz Arriba esas manos, por te vamos a cantar Aquí vamos a encontrar una canción Y vamos a encontrar una canción Tu cumpleaños Vamos a decirle con nosotros Que nos felicitamos Y que sigamos de la noche Que la Virgen no tiene que ver 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 Que Dios te bendiga y que la Virgen no tiene que ver Y que Dios te bendiga y que la Virgen no tiene que ver Yo te esperaba Imaginando a cegas el color de tu mirada Y el timbre de tu voz en el espejo Fue la luna llena de perfil Contigo de entero Jamás fui tan feliz Moría por sentir Tus firmecitas fracias Pateando la oscuridad De mi piel te marco Soñar no cuesta no Y con los ojos humedad Te veía por sentir Te veía por sentir Te veía por sentir Y con los ojos humedad Y con los ojos humedad Y con los ojos humedad Yo te esperaba Yo te esperaba Y el espejo no expiraba a mí enteras Ya te amaba Y el aplauso para el día Por favor eso sí Continuamos con este marido especial ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Qué sería bonito? Un bonito merece para ti en esta noche ¡Hermoso! ¡Estoy feliz! ¡Sabes una cosa! ¡Sabes una cosa! Tengo algo que decirte, no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar, sabes, pregunto Encuentro las palabras, mi verso, ritmo, prosa Y si es como una rosa, te lo voy a decir No sé ni desde cuando llegaste, vete mi corazón Se puso a cantar, sabes una cosa Te quiero, mi hermosa, y te entrego en una rosa La vida que me pueda quedar Gracias al cielo, por haberte conocido Por haberte conocido, gracias al cielo En el cuarto en el cielo, bonito te sentí Lo bonito te sentí cuando te conocí Sabes, sabes una cosa Señor, te quiero Que si te muero, si estás mejor Sabes una cosa, sabes una cosa Un gran aplauso para ella Continuamos de canciones bonitas, pero antes, bueno, si me le tienen algunas palabras ¿La mamita o el papito? ¿Algo que le quieran decir? Todas las palabras de mi respeto Hija, te amo con todo mi corazón Orgullosa de ti Orgullosa de Dios Agradecida Con Dios y la vida Por una Hija Maravillosa, magnífica, juiciosa Sin palabras Las palabras Me sobran para Tú sabes Eres lo mejor Usted y Manuel Son mi gran bendición Los amo Con toda mi alma Y siempre le pediré a Dios y a la Virgen Que me los protejan por donde vayan Los caminos que cojan Siempre sean bendecidos por Dios y la Virgen Y que nunca nos abandona La amo Ese aplauso por esas palabras muy bonitas El papito si quiere dar algunas palabras Se las digo más rato Yo, yo le voy a decir Amira, que tengas un feliz sonomástico Lleno de mucho éxito, salud, abundancia, prosperidad Que Dios la colme de bendiciones Y le dé mucha iluminación y sabiduría Para ser una gran hija de papá y mamá Que uno no tiene como pagarle a esos dos seres Que le han dado la oportunidad de estar aquí y ahora Gracias Bravo, es que es un abrazo muy bonito Continuamos de canciones muy bonitas Especiales para ti en esa noche Esto que dice Con mucho amor Contigo Suena lo bonito Contigo aprendí Que existen más y mejores emociones Contigo aprendí A conocer un mundo nuevo De ilusiones Aprendí Que la semana tiene más de siete días A ser mayores Mis contadas alegrías Y a ser dichoso Ya contigo aprendí Por ti aprendí A ver la luz De otro lado De la luna Por ti aprendí Que tu presencia no la cambió Por ninguna A ver la luz De la luz Que tu pases Que tuve un beso Ser más dulce Y más profundo Que puedo irme Mañana mismo Desde cuando Las cosas que las Ya contigo las viví Contigo aprendí Que yo nací el día en que te conocí Contigo aprendí A ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí Que tu presencia la cambió Por mi alguna Aprendí Que tu presencia más dulce Y vas sufriendo Que cuando irme Mañana mismo descubro Las cosas todas Ya contigo las viví Contigo aprendí Que yo nací el día en que te conocí Ese aplauso es bonito Sí señor Primero si me la invitan a bailar por favor Amos gracias a su suerte Y las malditas Una comara en champán Y venimos a brindar Y venimos a brindar Amigos y parientes Hoy cumples un año más Y venimos a cantar La canción del campi verde Que los rayos del sol te iluminen Que la vida siempre te sonría Por los años que vas a cumplir Por los años que vas a cumplir Y se alarguen los años de vida Si no nos vamos a hacer nuestras copas Brindaremos contigo esta noche Y por los años que vas a cumplir Cuando estén repitando las doce Ver las notificaciones Mi cara El saber que no me quieres y al mirar que me destreza Yo me digo, ay, mi caer Ay, mi caer, mi caer, mi caer Es el nombre que yo tengo Y ahora sí, vamos a parar el bailecito Y nos acompañen con esas palmas, pero bien fuertes Arriba las palmas Un, dos, tres, Noriechi Un, dos, tres, Noriechi El baile del baile Que lo baile de la hoja 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 Y ahora sí, mi reina Venga, se me rega, por favor ¿Con quién quieres bailar de mariachi? Con quien tú quieras ¿La mamita también nos va a acompañar? Claro que sí ¿Con quién vas a bailar tú? Con quien tú quieras de mariachi ¿Cuál? Dos o menos quieras Ellos y uno, ¿quién? Allá atrás, por favor La mamita, ¿con quién vas a bailar? Con quien tú quieras Ahora sí ¿Tú quieres bailar? ¿Con quién quieres bailar, Noriechi? Con quien tú quieras ¿Qué, mano? A vos, ¿a qué? Para mí, por favor Uno, dos, dos, tres, cuatro Sorprendió la fiesta Istanti do'l bebe Queda la bestía Porque voy desde Chau, 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 chau Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau que se su carpintero que se su carpintero que se su carpintero y que para el ring y elena porque no esta bailando allá atrás de frente con su mariachi de frente mi reina esos maritos en la cintura 1, 2, 3, mariachi el marito de un burro quiero marito de lado quiero marito de lado el marito del farro quiero marito de lado quiero marito de lado quiero marito de lado y en mis días siempre muchos yo ya me despierto y en mis ruidos te contaré y te digo se lo gózalo ay mi caren sincero el aplauso de un marito sincero ese aplauso para Karen bien bonito y merecido en esta noche con muchísimo amor hasta este momento nuestro show pero antes un detallito para que te acuerdes siempre de este momento también te vamos a hacer una canción más que escogió tu mamita esto que dice con mucho amor el deceno dice me quieres te quiero te quiero por ti yo siento un cariño desde que éramos niños tío te quiero y también te amo y tú me quieres me quieres me quieres te quiero te quiero te quiero te quiero y cuando te vemos como te vemos te quiero Te amo, te quiero y también te amo. Es tan hermoso saber que el fin se cruce en fin de este siglo. Tú eres un hombre que tiene y siente cariño sincero. Por eso siempre tú y yo vivimos así, felices heredos. Tú cuentas conmigo, yo cuento contigo en cualquier instante y en cualquier deber. Bueno, bien, ese aplauso para todos. Gracias. 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 Hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias. 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 En Instagram.